Buenos días, ¿Como estás?, ¿Spanish?. No sé cómo es ser español. ¿Cómo estás?, ¿Cómo estás?, ¿Cómo estás?, ¿Cómo estás?, ¿Cómo estás?, ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. Bien. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? ¿Por qué? Un poquito de español. Un poquito de español. ¿Cómo te llamas? ¿Qué significaba eso? ¿Me llamo Sonny? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Me llamo no? ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? No, quiero probar. ¿Mi nombre es Sonny? ¿Y tú? ¿Ya? ¿Lo son? ¿Mi nombre es Sonny? ¿Y tú? ¿Qué nombre es Sonny? ¿Qué nombre es Sonny? ¡Dum! ¿Cuántos años tienes? 28 ¡Uy! ¡Sabe! ¡Muy bien! Eso! Entonces en Tagalog es lo mismo. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Y cómo lo sabías? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? ¡Ah! ¡Ah! Y aquí, a veces, ¿qué edad? ¿No? ¿Qué es? ¡Ah, edad! ¡Ah, edad! ¡Sí! ¡Hola, hermano! ¡Hola! ¿Verdad? ¿Verdad Canadá? No, no. ¿Verdad Indonesia? ¿Verdad Rusia? ¿Verdad Rusia? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quiero jugar con la guitarra? Ok, ok, yo puedo jugar conmigo ¡Gracias por ver! 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 ¿ 분�igas por ver? ¡Gracias por ver! ¡Gracias!!! nice to meet you nice to meet you entendeu um prazer how old are you how old 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 oh oh no 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 i live in my house gucci gucci muito hello hello do you speak english portuguese indonesia i think i've met you before onde not like i've met you before but i've seen you before onde i think on youtube or tik tok either on youtube or tik tok no how did you learn portuguese internet wait wait how many languages can you spell sete oito sei la oh bro your pronunciation bro how many languages do you speak how many languages do you speak i think 4 my god what are they? tetum portuguese indonesia english how is tetum? palompoko my name is noko speak some indonesian for me nama saya sony i mean your name your name and your face it's really familiar man ini ntar ntar lho gimana bang bahasa indonesia gua lumayan gak? lho bagus lho di belajar ya di sekolah dapet bahasa indonesia lho 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 less people speak Portuguese so uh lho 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 abale begin lho lho ¿Alguien de diciembre? ¿Di dónde? ¿Di dónde? ¿í? ¿Di dónde? ¿Di dónde? ¿Di dónde? ¡Di dónde! ¿Di cómo, ¿dí? ¿Di dónde? ¿Di dónde? ¿Di dónde? Bajo de los indones que en el mundo de Omi, se hacen en el mundo. Pero, no, non, ¿no? ¿Dí dónde? ¿Dí dónde? ¿Di Bragá? ¿Dí ahora mismo? ¡Ah, pohá! ¿Qué? ¿Aquí internacional? ¿Qué pasa? ¿Para qué? A, 70 metros. A, 70 metros. ¿A, 70 metros más? ¿Qué lees? ¿A 70 metros más? ¿A 1 mítico más o menos? A , 1 mítico. ¿1 mes? ¿A 1 mes? ¿Qué más dinero? ¿Qué más? ¿Qué más dinero? ¿Cómo estáis? Siguiente, ¿Dónde? ¿Tú o millariam mastico? ¿Tú o millariam mastico? Sí, hay un millariam. ¿Dónde está el millariam. ¿De qué es el millariam, ¿de cuál es el millariam de Brasil? Porque el millariam desde Argentina. Pero es en verdad. ¿De Braga? Es bien, ya Econos entonces sí. Sí, es un buen llán. Un buen amigo. Dícula, sí. sí de amor, la fuerte es la lucha No, la fuerte es lo que quiere decir Sí, pero me gusta Es que... Por lo que me gusta Es que me gusta Es que... Es que es muy muy bien Pero... Pero que es muy bien Es que sonora indonesia Es que tiene muchos años Los antiguos Es que hay muchos Tentara que... Los antiguos O sea Los antiguos pero hay una estufa que aún no me gusta pero tú te preguntes ¿qué es lo que dice? qué bien, de mi historia de mi historia ¿qué es lo que pasa? en 1975 hasta 1979 ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice de mi historia de mi historia? de mi historia de mi historia de mi historia qué bien, si se lo que pasa pas 1975 kan masih umur 5 deh, kalau gak salah, 5 o 6 terus ada orang-orang yang dibunuh wanita-wanita yang diperkosa pokoknya kejam lah, kayak orang-orang terus ada juga, apa namanya masaker, pas 12 November 1991 pembantayan di kuburan saat itu kan, ada orang Timur Leste yang ditembak mati di dalam gereja, pas upacara pemakamannya kan mama sama papaku ikut, ikut demo, demo terus ikut ke apa namanya upacara pemakamannya, itu tuh mereka kira bakal aman-aman aja, tapi enggak, ternyata ada banyak tentara Indo yang march mereka kan lihat pas mereka kaget, itu tuh banyak banget tentarnya langsung ditembak mati tembak, tembak, tembak kebanyakan lari ke dalam lari ke dalam kuburan sampai mayatnya numpuk loh bang di entrance-nya entrance tapi puji Tuhan orang tua aku selamat tapi teman-temannya banyak yang kena meninggal banyak yang meninggal papaku tuh ditembak loh bang oh iya? kaki ya kena kaki terus sekarang gimana? bisa jalan? sekarang kakinya pake apa? tongkat besi pake besi di dalamnya jadi dulu pas muda ya berarti ditembak ya pas SMA kalau nggak salah tapi sekarang antara misalnya orang-orang Indonesia yang ada di sana itu gimana sama orang lokal? bisa ya? bisa ya? berbau diterima dalam masyarakat itu diterima akur ya? maksudnya nggak ada diterima banget akur-akur banget tapi orang Timur Leste sering ke Indonesia nggak? sering banget kemana biasanya? Bali? Bali, Jakarta, Bandung kalian pake US ya? iya US dollar gajinya berapa per bulan? kecil banget bang minimal gaji minimal 115 kerja apa itu? kayaknya kerja apa aja itu minimal bang nanti gua share youtube lo bang terima kasih terima kasih notetum obrigado tambeng obrigado iya tambeng obrigado ya oh ikmu apa? ini mau di follow ya iyalah gila sih bang mumpah muito obrigado bang goyang thank you bang thank you bang udah mau follow nanti tunggu kontennya bang oke thank you bye-bye bye-bye selamat menikmati aniam jenis jenis den lai lai se pasi